¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2, aquí en el canal con todos ustedes. ¡Mirad! Salgo en la tele, salgo en la tele en Dragon Ball Xenoverse 2. Como ya sabéis, ayer os subí un mod que fue realmente increíble, os encantó, y es el nuevo Saiyan Pack. Hay un montón de personajes y ayer probamos a Goku y a Vegeta. Hoy creo que toca tocar, toca tocar no, toca probar a, pues bueno, pues Gogeta, bueno, Cajeta, que es la fusión de Kakarot y Vegeta. Toca probar varios personajes y quiero que estéis ahí para que le deis al botón de like. Os está volviendo a gustar los directos. Así que si este vídeo tiene una cantidad muy grande de likes, os prometo hacer un directo de mods enseñando todas las transformaciones, el Super Saiyan Rage, un montón de transformaciones que creo que os van a gustar. Y creo que van a ser increíbles para todos vosotros. Que sepáis que esta tarde estamos jugando al GTA San Andreas, exportando listas de coches y cositas. Por tanto, si queréis verme jugar al San Andreas en el canal de Twitch, también lo tenéis en la descripción. Y si me queréis seguir en Twitter, somos 8700, somos casi 10.000 y quiero que lleguemos a la cifra de 10.000. Chicos, ¿qué os parece si empezamos el vídeo, si empezamos el gameplay, si empezamos la aventura? Y bueno, vamos a probar estas fusiones, que realmente son increíbles. Como ya os digo, me he vuelto a enganchar a los directos en Xenoverse 2 aquí en el canal. Y yo creo que hacer un directo de transformaciones, enseñándolas y tal, durante este fin de semana o esta semana, yo creo que podría estar muy bien. No se lo dejo a vuestra elección, yo creo que podría estar muy bien, ¿vale? Muy, muy bien. Bien, como fusiones, tenemos a Vegetto, ¿vale? Me gusta más este Vegetto, obviamente. Tiene el Vegetto Blue y el Super Vegetto. Podemos probar los dos. Vamos a probar este Vegetto, ¿vale? Y luego tenemos a Cajeta, que es la fusión de Kakarot y Vegetta. Lo único que tenemos aquí son varios cambios en cuanto a diseño de habilidades. Yo voy a poner el Cajeta con el Halo, ¿vale? Vamos a invertirlo para probar habilidades, porque quiero probar habilidades y quiero ver qué buenos son estos personajes, estos mods. Ya dije que no iba a dejar de subir mods, pero ahora, pues bueno, pues me apetece subir otro tipo de contenido. Me apetece subir GTA en el canal de Twitch y que estéis allí conmigo y que lo pasemos bien. Me apetece enseñaros estas cositas. Que sepáis que ya han hecho filtraciones del Dokkan, de la revista V-Jump. También han hecho filtraciones de lo que viene siendo el Dragon Ball Legends, el Super Dragon Ball Heroes y queda el Xenoverse 2 y el Kakarot. ¿Qué filtraciones vamos a encontrar? No lo sé, Saiyans, pero yo espero que encontremos algo realmente increíble. Quiero recordar que el día 23 de julio a la 1 de la mañana en Twitch, evento de Nanko Bandai. Y quiero recordar también que en agosto, el día 27, 28, 29 y 30 de agosto, se celebra la Gamescom y Nanko Bandai va ahí. Os recuerdo que el Xenoverse 2 creo que se anunció en una Gamescom cuando salió. Os lo dejo ahí, os lo dejo ahí y ya solo por eso creo que le tendríais que dar al botón de like. Vale, las habilidades son las mismas. Menuda... Menudo puñetazo la ha pegado, ¿no? Vale, carga final. Vale, habilidades, espada de energía. Espada de energía que no está mal. Vamos a hacer una review, luego los vamos a enfrentar a ver quién es más fuerte. Vale, y ahora lo que tenemos es el Flammet Tower. Vale, son habilidades personalizadas. ¡Uh! Son habilidades personalizadas. Lo ha reventado. Lo ha reventado. Ahora vamos con Vejito Blue. ¡Ojo, eh! La cola y todo. ¡Ojo, cuidado, eh! Con ese super Vejito. ¡Miradlo, miradlo, miradlo! Creo que es increíble este personaje. Creo que es increíble. Este Vegetto es increíble. Brutal. Habilidad nueva. Como veis, el aura... Realmente es increíble. Vueltas y vueltas. El mundo da mil vueltas. Y somos Saiyans. Tenemos que ayudarnos. Dale al botón de like. Tú dale al like. Estoy protegido por mis Saiyans. Saiyans. Vamos a probar a Cajeta. Contra Vegetto. Las habilidades. Hay que te meto. Sin duda convencido estoy. Sin duda convencido estoy. De que los Saiyans dan al like. Me encanta. Vamos a darle a ese like. Cajeta va a enseñar el poder Saiyan. Vamos allá. El traje me gusta. El traje me gusta. Tiene unos diseños bastante bonitos. Chidoris. Me iba a tragantar yo solo. Diseños bastante chidoris. Oye, qué huea. Oye, qué huea, wey. Oye, qué huea. Qué pinche huea. Vale, pues los diseños están bien. Vamos a ver este Vegetto cómo se comporta. El Movesel también está muy bien. Por lo que estoy pudiendo comprobar. Ojo a la que le ha dado, eh. Ojo a la que le ha dado. Bien, tenemos Flam Tower. Vale, como carga. Tenemos Impulso Castigador. Esto está en el Dragon Ball Xenoverse 2. Tenemos Ataque Big Bang. Esto también. Vale, tenemos el Big Bang. Tenemos ahora Super Danza Loca. También son habilidades que tenemos. Ahora vamos a lo bueno. A lo bueno. Tenemos a Super Cajeta. Tenemos el Castigador de Almas. Que obviamente ya la conocéis, el Castigador de Almas. Tienes que estar cerca para darle. Ahora. Tienes que estar cerca porque si no... No le das. Vale. Y ahora tenemos el... Garlic Flame. Habilidades personalizadas. Habilidades personalizadas realmente brutales. Bien, gente. Vamos a lo que queremos. Que es el Super Cajeta. Ojo, eh. Mola como se transforma, tío. Mola como se transforma. Muchísimo. Toma. Increíble. Increíble, gente. Increíble este mod. Increíble este pack de mods. Las fusiones. Es que cambia el efecto y todo. Lo reviento. Lo reviento, gente. Lo reviento. Pues vamos a hacer un combate. A mí me ha gustado más Vegetto. ¿Vale? A mí, vosotros en los comentarios ponedme que os ha gustado más. A mí me ha gustado más Vegetto. Ahí lo voy a dejar. Ahí te lo dejo. Ahí te lo comes, compañero. Me ha gustado más Vegetto. Vamos a hacer un combate libre entre estas dos figuras. Y si queréis que os enseñe más de este Saiyan Pack. Lo que podéis hacer es darle al botón de like. Porque esto se lo merece. Porque vosotros os merecéis este contenido de Dragon Ball. Para que lo disfrutéis. Para todos ustedes. Voy a ir con Vegetto. ¡YOSA! Voy a ir con YOSA. Voy a ir con YOSA. Que YOSA está un poco YOSA. ¿Vale? Voy a ir con YOSA. Y vosotros ya. Vosotros ya me decís, weis. Vosotros me decís. Vamos a hacer el combate de los sueños. El combate del año. Entre Cajeta y Vegetto. Vegetto y Cajeta. Ojo y cuidado, ¿eh? ¡Putarato! Vas muy rápido, ¿eh? Vas muy rápido, compañero. Y gástate toda la energía. Me da igual. Me ha dado. Fuera. Te he dado. Mierda. Me he quedado sin Ki. Me he quedado sin Ki, ¿eh? ¡Ay! No te he dado, pinche weón. Fuera. Ataque final, Jamehameha. Sube. No lo tengo. No me da. ¡Oh, me ha dado! ¿Qué estafa es esa? ¡Super Saiyajin Bluta, Vegetto! ¡Qué guapo está esto, tío! Me lo paro. Se lo come. Se lo ha comido con patatas. Se lo ha comido con patatas, bro. ¡Bro, qué guéa! Te espero, te espero, te espero. Te pillé. ¡Ay, qué guéa! ¡Qué guéa! Le había pillado ahí, ¿eh? ¡Qué guéa, bro! Le había pillado. ¡No mames! Con música épica, ¿eh? Bueno, hubiese molado que se hubiese transformado. Te he pillado. No le he matado, tío. Hubiese molado. ¡Qué buena, tío! ¿Cómo hemos acabado? Creo que es uno de los mejores finales en Dragon Ball. Xenoverse 2. ¡No mames, wey! ¡No mames! ¡No mames, wey! Pues el pinche combate lo ganamos. ¡Peleamos como pinche Saiyans! Increíble. Increíble. Chicos, si queréis más cositas de estas, dadle al botón de like, suscribiros, seguidme en Twitter y en Twitch para el directo de GTA. Estamos buscando la lista de vehículos en GTA San Andreas. Os espero a todos, gente. Gracias por estar aquí atentos a la serie de San Andreas que va a volver a subirse en HD con un buen micrófono y remasterizada para todos vosotros. ¡Muchas gracias por estar ahí! Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, Saiyans. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!